A Don Sholonke, que nos viene a visitar en este día y tiene unas ganas de platicar, de hablar con nosotros en este día Y así lo dejo ante ustedes, Don Sholonke ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cómo hay gente aquí, hombre! ¿Cómo me dijeron que había tantas? ¡Ay, me cansé! ¿Qué se celebra hoy? ¿El día de quién? Bien, aquí está el pastor, bien nomás qué bonita familia tiene Y la verdad, es que me cansé, oigan Y el hermano no me presentó, oigan, yo me llamo Don Sholonke Y luego me dijeron que viniera aquí a hablar acerca del trabajo del pastor Es que le hablaron a mi hijo, pero él no pudo venir Y yo como soy reteaventado, luego me dejé venir, ¿verdad? Y es que, ay Dios, no tiene una silla por ahí que me sienté Está muy, muy cansado aquí uno Es que yo como ven, ya entré a la edad metálica En la edad metálica le cae a uno plata en el cabello Oro en los dientes y plomo en las caderas, ya no puede uno Aleluya Estaba viendo yo que las cosas han cambiado mucho Aleluya Antes ya no se canta un pastor Esos coritos de antes De aleluya Aleluya No, ahora son una música media loca, sí A ver, pongan el canto ese de que estamos tocando El llanto es alegría Vamos a adorar al gran rey Oye pastor, ni lo dejan dormir a uno a gusto en la silla Te imaginas así, como para echarse en una danzada Aleluya No, se vio muy loco esta cosa No, ya está muy loco esta cosa Ay, ya me está gustando Aleluya Ya con razón danza Ya Ya va que le roguen Con razón danza Antes no danzábamos Antes no Antes eran unos coritos bonitos Y nada más que luego se cansa ¿Cómo le hacen los jóvenes? De repente salen corriendo Que si no, libra la curva de Dios Aleluya Pero me siento muy contento de estar aquí Y miren Quiero hablar acerca de una de las cosas Para ayudarle al pastor De quien lo puede decir Y es que Me estaba acordando de estos cantitos ¿Verdad? Porque cuando yo era joven A ver En aquellos tiempos Y todos dicen Uh, a ver En aquellos tiempos Bueno, tiene ovejas o coyotes, pastor Aleluya No, pero en aquellos tiempos Yo, este Pues me enamoré Perdidamente Qué bonitos tiempos aquellos Me enamoré de la hija del pastor Sí Y luego el pastor era muy estricto Y ella me quería Yo la quería Y nos queríamos Y era una queridera Que qué bárbaro Y luego Pues yo quería ir a pedirle Pero el pastor Pues no No quería soltarla No Y yo no También puedo hablarles inglés Si quieren Entonces Resulta que fui Y dije Pues cómo le llego al pastor Está difícil Entonces Ya dije Le voy a decir Cantando Llegué Y entonces Toqué la puerta Y habló el pastor Y luego Lo me arranqué Le dije Yo vine a buscarla Y sin ella No me voy Yo vine a buscarla Y sin ella No me voy Oye Que escucha La muchacha De arriba Y baja Corriendo Cantando Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Me voy con él No hombre Yo casi recibí El Espíritu Santo Hermano Aleluya No pero que el pastor Dijo Con que esas tenemos Se empieza a quitar El cinto Y le dice a la muchacha Prepárate Para que sientas Prepárate Para que sientas Salí Volado Pastor Y no voy a dar A mitad En los cintarazos Ahí se acabó Nuestro romance Aleluya Yo vine aquí Me confieso Les puedo contar algo Si Es que yo soy viudo Y me dijeron Me dijeron que el pastor Tiene una hija soltera Aleluya Es ella pastor Está más bonita De lo que me dijeron Pero yo como todo caballero Primero voy a contar Con la aprobación De los padres ¿Cómo está pastor? Mucho gusto Hermana Dios la bendiga Me darían Me darían ustedes Permiso Para Para Hablarle a su hija Cortejala Gracias Pastor Gloria a Dios El Señor Me está abriendo puertas Aleluya Allá está la novia A ver si alcanza a llegar ¿No quieres? No me la dejen salir Por favor Miren nomás Qué bonito Aleluya Si por algo Yo venía a prisa Yo sabía que el Señor Iba a suplir Mi necesidad Aleluya ¿Cómo te llamas Linda? No te gustaría Ser la dueña De mi pensión Ya no voy a Tener que trabajar Vamos a tener Todo el tiempo Juntos Ya el gobierno Me da mi Chequecito Aleluya Velo pensando Linda ¿Qué? Ay Terrancito De azúcar Aleluya Miren Estoy muy contento Aquí Una de las cosas Que la congregación Hace Yo me acuerdo Antes enseñaban A los hijos A que respetaran Al pastor Y ahora No Los padres Ponen a los hijos En contra Al pastor Como ya no pueden Con ellos Chamacos Desvergonzados Luego le dicen Vas a ver El pastor Te va a pegar Le voy a decir Al pastor Ya a los niños Le tienen más miedo Al pastor Que al cucuy ¿Sí? Se imaginan Ya los chamaquitos Asustándose unos a otros Te va a salir El pastor Del clóset ¡Uy! ¿Sí? Ya En la noche Va a venir el pastor Y te va a jalar las patas Por eso el pastor Ya no puede Vos niños No puede Ni